seguimos con la mano perfecto ahora lo que vamos a hacer es seleccionarla darle D para mover el pivote D sostenido lo movemos más o menos a la muñeca como esta acá va a darle E para girar giramos así un poquito para que tenga más o menos esta orientación perfecto y ahora vamos a arreglar la geometría para poder fusionar este con este entonces vamos a darle acá y lo vamos a dar en solo vamos a darle control s para guardar vamos a eliminar todas estas caras de acá esta doble clic que dice acá entonces selecciono esta presiono shift y le doble clic hasta la última y quiero que seleccione pues toda esta hilera hago esto doble clic verifica que me llame una dama seleccionado y elimino esta entonces la base son cuatro caras entonces sería 1 2 3 8 perdón 1 2 3 4 pero entonces acá hay mucho y acá hay mucho y este lado entonces que tenemos que hacer acá va a seleccionar este edge y este edge y voy a darle delete edge selecciono este y este y delete edge move a este lado selecciono este este y este y este y delete edge entonces sigue siguen habiendo muchos 1 2 3 4 5 6 7 8 osea hay una y más entonces selecciono este y este y le doy delete edge selecciono este y este y le doy delete edge perfecto entonces aquí en este momento está bien pero entonces queda 1 2 3 4 5 6 7 8 pero hay un problema de geometría que los tenemos que manejar dejar squats o quads, o sea polígonos de cuatro lados y acá hay un polígono de una cara o de un lado, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete o sea no sirve, no sirve y tampoco no sirve, tiene que ser de cuatro lados, que tenemos que hacer ahí empezar a funcionar geometría, como hacemos eso, entonces voy a seleccionar de acá este y vamos a mirar analicemos un momento, permítame un segundo, analizo bien tenemos que eliminar uno en este caso vamos a eliminar este y este delete, selecciono este y este y le doy delete a este lado también hacemos lo mismo selecciono este, este este y este y le hacemos delete perfecto, entonces igualmente acá hay uno, dos, tres, cuatro cinco lados y acá hay uno, dos, tres uno uno, dos, tres, cuatro y cinco lados entonces que tenemos que hacer ahí lo que vamos a hacer es esto vamos a darle clic derecho shift multicode y vamos a pegar este vamos a crear una línea de acá a acá vamos a crear una línea de acá a acá vamos a crear una línea de acá a acá y giro y creo una línea de acá a acá darle enter y vamos a verificar entonces vamos a seleccionar acá este permítame un segundo entonces uno, dos, tres, cuatro lados selecciono este, lo doy delete que haría uno, dos, tres, cuatro, cinco entonces voy a eliminar este acá un segundo y voy a darle multicode y pego este con este más bien entonces que haría uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro acá elimino este y creo multicode nuevamente de acá a acá entonces que harían cuatro lados uno, dos, tres, cuatro cuatro, uno, dos, tres, cuatro acá hay de tres entonces elimino esto de acá del medio elimino este que quedó acá y este multicode lo pego con este perfecto entonces quedan cuatro lados uno, dos, tres, cuatro lados quedan cuatro lados y cuatro lados pero hay un inconveniente acá uno, dos, tres, cuatro, cinco lados ¿qué tenemos que hacer ahí? ahí ya tendremos que bajar eliminar todo esto la verdad vamos a eliminar este ya lo cuadramos pero tenemos que bajar entonces todos estos polígonos bajarlos hasta acá ¿qué quiere decir esto? que tengo que eliminar este del medio de estos dos tengo que eliminar este del medio y vamos a hacer este proceso multicode hacemos el mismo proceso pero lo pegamos acá al medio y acá enter hacemos este de acá este de acá y este de acá y le damos enter vamos a seleccionar ahora este y este permítame un segundo uno, dos, tres, cuatro de acá saldría para otro permítame un segundo mientras uno analiza la geometría cuatro lados acá hay tres no sirve entonces acá hay uno, dos, tres, cuatro lados también pero yo necesito que de acá ya cuadramos esto debemos ir cuadrando acá de acá acá y acá hay uno, dos, tres uno, dos tres, cuatro cinco lados todavía entonces no nos sirve entonces simplemente tenemos que crear de acá acá le damos enter de acá acá y le damos enter eliminamos el del medio es cuestión de ir analizando la geometría entonces vemos que ya son cuatro y cuatro lados acá hay cuatro lados acá hay cuatro lados pero acá hay muchos entonces que hacemos eliminamos este delete entonces ya hay uno dos, tres, cuatro seleccionamos este y le damos delete entonces ya hay cuatro acá cuatro acá cuatro acá acá hay muchos entonces seleccionamos este le damos delete entonces hay cuatro 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 seleccionamos este y delete perfecto cuatro lados uno, dos, tres cuatro uno, dos, tres cuatro bueno y cuatro y cuatro acá perfecto y ya aquí cuando terminen pues ya va a quedar bien así o sea esa es la forma de hacer una topología buena para la mano o sea a partir de muchos polígonos acá pues que obviamente por los dedos no pueden dejar uno de los dedos básicos y acá si empieza a subdividir la geometría pero la idea es tener cuatro lados siempre uno, dos, tres, cuatro cuatro acá si pasa a la siguiente cuatro acá se divide acá la mitad y cuatro acá y sigue así para tener las ocho partes de acá incluso esta parte voy a mostrar acá creo que el brazo y la mano no necesariamente sería la topología ya que le estamos haciendo bien el modelado y la geometría la topología sería para la cara para poder hacerle digamos lo que necesitamos acá que prácticamente la topología es tomar todo esto y hacerlo así de esta forma los ojos también así tiene que partir de la nariz también acá un polígono o bueno un edge que vaya así y otro que vaya así uno que vaya de acá también acá así esa es la forma de la topología para poder hacer la animación entonces yo creo que vamos a crear va a crear también la mano con esto de acá que esto no necesaria volver a hacerle topología sino que la vamos a cortar y la vamos a pegar a la otra topología que hagamos esta sí creo que la vamos a hacer topología aunque acá la veo muy bien pero depende de la cantidad de déjenme entrar que la agreguemos para para los detalles de la camisa y demás entonces ahí se lo podemos mirar pero es el momento la mano no necesaria hacerle la topología diría yo no topología vamos a hacer ahora el mismo proceso que hicimos acá lo vamos a hacer acá entonces empezamos a mirar otra vez analizamos que vemos que esta tiene que ir funcionada o sea que acá tenemos que eliminar este vamos a eliminar este y este y le vamos a dar delete vamos a fusionar este o sea vamos a darle acá y acá multicode perfecto entonces vamos a darle isolate para que no nos moleste nada más entonces 4 acá 4 acá hay 4 acá hay 4 acá hay 5 entonces eliminamos este corriente también este del borde acá hay 5 también entonces eliminamos este de acá y permitenme un segundo volvemos a analizar eliminamos estos dos de acá también entonces acá hay 1 2 3 4 entonces acá creo creería miramos a ver creo que hay que fusionar este con este de acá este con este y este le vamos a dar enter vamos a eliminar este de acá y este de acá todavía queda 1 2 3 4 aunque tenga la forma de un triángulo igualmente tiene 4 caras 4 de 4 de esas uno simplemente les puede mover pero igualmente lo que importa es que sea 4 no tenga triángulos entonces 4 aquí 4 acá 4 acá aunque tenga forma de triángulo 1 2 acá hay 1 2 3 acá hay 3 entonces que tenemos que hacer acá se hay 3 simplemente ponemos uno acá y ponemos uno acá en el medio le damos enter permítanme un segundo llego acá este de G4 experience va a darle Q va a seleccionar este y vamos a ver que ya hay 1 2 1 2 3 4 acá hay 4 acá hay 4 acá hay 4 4 4 4 acá hay 4 acá simplemente los vamos a mover un poquito esta parte fue mucho más rápida que la otra ya que pues la otra parte ya le habíamos analizado bastante perfecto ahora si vamos a mirar entonces todo como va con 4 lados vamos a darle 3 vamos a ver que le comenté está perfecta aunque parezca que tuvieron triángulos son 4 lados acá incluso acá no se nota pero cuando le vamos a dar 3 ya se ven digamos 1 2 3 4 ya se nota mucho mejor y acá hay 4 de 4 lados o sea y aquí tenemos las 8 caras que necesitamos que son las mismas que tienen el brazo entonces vamos a darle control S para guardar soltamos acá entonces seleccionamos este vamos a seleccionar este que es la mano vamos a darle shift vamos a darle clic derecho y le vamos a dar combine ok dice que hay un problema vamos a ver creo que me ha crash el programa un segundo perfecto ustedes sabían que me iba a crash el programa entonces permítame un segundo vuelvo y abro todo acá vamos a ver vamos a ver que pasó esperemos un poco perfecto entonces vamos a darle file vamos a darle acá modelado 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 parte 7 open perfecto entonces lo que vamos a hacer es eliminar este de acá vamos a darle delete vamos a limpiar esta geometría modify free transformation racy transformation y vamos a darle acá en delivery type history la eliminamos perfecto ahora si tomamos este y tomamos este vamos a darle shift clic derecho vamos a darle combine ahora si combino sin ningún problema vamos a darle control s para guardarlo otra vez que no nos vaya a pasar lo que nos pasó ahorita que se crashó el programa ahora vamos a pegar esto a ese entonces seleccionamos este vértice vamos a darle shift clic derecho merge vértices target y empezamos a pegar uno por uno vamos a darle este de acá a acá este de acá lo vemos internamente o simplemente activamos acá para no molestar por dentro de la geometría este con este este con este y este con este y este con este o este con este perfecto deshabilitamos otra vez nuevamente esto vamos a darle cupa finalizar si le vamos a dar tres vamos a ver que está ya unido a la geometría y tenemos simplemente que agregar unos loops en cada parte vamos a darle aquí perfecto voy a tomar esto de acá voy a sacarlo un poquito perfecto perfecto va a salir el link de acá y perfecto si le voy a dar tres vamos a ver que está muy bien ahora sí voy a tomar esto de acá y voy a sacar un poquito más esto que es la parte del que uno siempre tiene como más pronunciadita de la mano ese ventilador si que suena duro ¿no? como esos ventiladores de la tarjeta que es la tarjeta que está que suena y suena listo perfecto vamos a darle tres y perfecto ya va teniendo cada vez más formita incluso en tres ¿por qué lo pongo en tres? porque es así va a ser el resultado final que vamos a tener ahorita cuando lo apliquemos todo va a ser el resultado final que es lo que nosotros queremos y así es como lo vamos a ir visualizando vamos a ver acá está un poquito perfecto vamos a darle control S para guardar que no nos pasa el problema de ahorita vamos a guardar un archivo nuevo zip as archivo nuevo entonces vamos a poner modelado base 8 guardamos y seguimos en el siguiente video con más del modelado chau chau Gracias.